Muchachos, nuestros amigos de Xbox nos acaban de enviar un paquetito especial que no les voy a mentir Tenía una grapa y llegó abierto por alguna razón Sin embargo, miren nada más lo que tenemos en mis manos El nuevo control Pulse Red de Xbox Series X Ahora, los que son conocedores del canal sabrán que siempre me han gustado los controles En general, incluso tengo un video en donde hago mi top 10 de controles favoritos de Xbox One Y ahora, en la nueva generación, pues tenemos nuevos controles La pregunta que incluso cuando me mandaron la Xbox Series X, nuestros amigos de Xbox Que me hice fue, ¿Cuántos controles de Xbox Series X ahora tendré? Ya han llegado algunos, que se los he compartido sobre todo en mis redes sociales Síganme, me encuentran como Slay y Red Senta en todos lados Pero el día de hoy creo que ha llegado el más especial Este Pulse Red desde que lo anunciaron La verdad es que es el tipo de control que dije, lo necesito, lo quiero Y nuestros amigos de Xbox me leyeron la mente e inmediatamente me lo mandaron Así que, ¿Qué les parece si lo abrimos de una vez, muchachos? Tenemos por acá el sellito de que es completamente nuevo Vamos a abrirlo Y miren nada más, están listos ¡Tum! ¡Qué bestialidad de control! Miren nada más el color que tiene Pulse Red Es un control de Xbox Series X Que recordemos que también los controles de Xbox Series X son compatibles con Xbox One Vamos a sacarlo de su caja y miren la parte trasera ¡Qué locura! Tiene por una parte lo que es el color rojo Antiderrapante, por si sudas mucho de las manos Y también una parte en color blanco Venimos por acá, la tapita en donde van las pilas Tenemos el puerto USB tipo C El botón para sincronizar con la consola de manera inalámbrica Los gatillos, que ya sabemos que los controles de Xbox Series X la verdad es que se sienten muy muy bien Toda esta parte de atrás es de color negro Incluyendo los botones que hacen muy buen contraste de entrada con lo que es la parte blanca del control Y también hacen muy buen juego con la parte roja Y es que me gusta demasiado Tienen por acá también los botones Y, X, A, B Se sienten muy muy bien E incluso el color que tiene Me imagino una consola Se imagina un Xbox Series X de este color Un color que me encanta porque también me recuerda mucho a los controles de Gears of War en su momento Y en definitiva, este es el control que voy a estar utilizando en el canal Tanto para videos y transmisiones Vamos a darle su respectivo buen uso como debe de ser Vamos a conectarlo por primera vez Y vamos a jugar una partida de Fortnite para ver si este control nos hace ganar Vámonos, ahora sí, muelles mugrientos Pongan este video completamente en HD Porque se vienen las eliminaciones bastante buenas Y ahora sí, nos aventamos Uff, vean hasta me puse la estela de color rojito Estamos personalizados el día de hoy completitos Venimos acá y decimos buenas noches Ok, y listo, aquí empezamos a mejorar Obviamente te cuesta lo que es el loro del juego ¡Espérate! Estoy en arena y soy pobre en oro ¡Ah, la bestia! Ok, es que mi oro lo tengo en partidas convencionales Y yo queriendo mejorar todo de golpe ¡Qué falta de respeto, eh! Ok, esto de meterse arena Da miedo, eh ¡Nah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Chéquense esto, muchachos! ¡Esto va por ustedes! ¡Uy! Casi me da Vamos a cambiar la zona en donde caemos Directamente voy a caer en este momento En Ciudad Comercio Porque evidentemente Muelles mugrientos no me trajo suerte Lo cual se me hace muy raro Normalmente tengo buena suerte En Muelles mugrientos Pero acá, vámonos a Ciudad Comercio Y seguramente aquí sí va a caer mucha gente, muchachones ¡Está cayendo toda la raza, muchachos! ¡Hala! Y si nos vamos a pico Contra alguno de estos reclutas ¿Nos vamos a pico, muchachos? Nah, me van a reventar Puedo andar de gracioso Vámonos mejor a esta casa ¡Hala! ¡Están cayendo muchos! ¿Por qué? ¿Hay algún desafío? ¿O qué está pasando en esta zona? ¿Por qué están cayendo tantos? ¡Rápido! Necesito un arma Sí, échame esto Odio esa escopeta Pero bueno, es mejor que no tener nada Voy en modo... Modo enojado Me hicieron enojar Ahí hay uno ¡Modo enojado! ¡Aquí viene otro! ¡No! ¿Me atoré? ¿Qué dices? Chéquense esta Están listos Esta va por ustedes ¡Ahí viene otro loco allá atrás! ¡Vámonos! Pero ahí viene otro loco Ahí viene otro loco Lo vi Según yo lo vi Según yo lo vi ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡Asómate que te reviento basura! ¡Asómate que te reviento! ¡Uy! ¡Buenísima! Me espantó ese tipo Ese tipo Hasta por un momento Creí que Que no sé Que lo había imaginado Que no lo había visto bien Pero sí En efecto Venía por mí Venía por mí Ese loco No lo puedo creer Ok Dijimos que la primera eliminación Se venía la sorpresa Pero como hice dos eliminaciones Pues ya no hay sorpresa No es cierto muchachos Están listos Chequen nada más Esto venía dentro del control En este mismo instante El más rápido del oeste Vaya a canjearlo Xbox Game Pass Ultimate Así es Venía dentro del control Ya se lo saben ¡Ahí viene otro loco! Eso venía dentro del control Así que si ustedes compran un control También les viene con Xbox Game Pass Ultimate Y en esta ocasión Es para ustedes Se los quise regalar Están listos La otaku maestra Ahí les va ¡Ah! ¡Ah! ¡Para atrás muchacho! ¿Qué carajos haces aquí? Esta medita Un buen baile Este se ve que está noopsito Están listos Vamos a llegarle ¡Ah! ¡Se quiere hacer el gracioso! ¡Ah! ¡Se está haciendo el gracioso! ¡No! ¡No! ¡Se hizo el gracioso! ¿Qué? ¡Ah! Me están haciendo enojar Quieren que me ponga rojo Muchachos Rojo como el nuevo control De Xbox Pulse Red Estoy viendo Que hay muchísimo nivel Ya aquí en Fortnite Así que ¿Por qué no Irnos a la zona Más difícil De todo Fortnite? Así es La combinación De El lugar saladito No me acuerdo ¿Cómo se? Se ñodeó de la sal Con pisos picados Así es muchachos A ver Esta es la zona Más intensa De todo Fortnite En esta temporada Y pues como de todos modos Me están tocando pura gente Bien Pero ¿Por qué no nos lanzamos aquí? Nos aventamos unas buenas eliminaciones Vean nada más La cantidad de gente Que está cayendo aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Por qué les gusta caer En estas zonas tan difíciles? No lo sé No hay arma ahí No, no hay arma Ahí no hay arma Aquí, aquí, aquí Aquí, aviéntate ¡No! Voy a morir muchachos Necesito un arma Rápido, rápido La pistolita Así Uf Así reclutas Déjense venir Agarra material ¡Ah! Ese loco ¿A dónde muchacho? ¿A dónde? ¿A dónde? Y luego me quiere eliminar Con esa tontería ¿Cómo lo ven? Muy gracioso el muchachón ¿Eh? Muy chistosito Me quería eliminar Con el arma arpón O sea, ¿quién se cree Ese recluta? ¡Chéquense esta! ¡No! Se me acabó el material ¿O qué pasó? ¡Vámonos! Me había dejado Nada de vida, ¿eh? Me había dejado Nada de vida Ese recluta Tengo muy poquita vida Me gustaría tener Más vida definitivamente ¡Uf! Ahí hay un botiquín ¡Hala! ¿Vieron? Instantáneo Dije, me gustaría Tener más vida E instantáneamente Me dan un botiquín Ahorita que llegue En la siguiente zona Es más, hasta me da tiempo De agarrar esto ¿Por qué no? Agarré este Agarré este Tranquilamente ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre! Estamos ya tapándose ¡Ahí, ahí, ahí va un loco! ¡Ahí va un loco! ¡Ahí va un loco! ¡Chéquense esta! ¡Este es como un tiro al blanco! ¡Hala! ¡Vá rapidísimo! Ok Necesito más material de este ¡Vámonos! Tiene la ventaja de la altura A ver si no me revienta Espero que no me reviente No, 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 no ¿Qué dices? ¡Vean a cuánto me dejó! ¡Ahí! Y ahí viene ¡Ahí va un loco! ¡Ahí va un loco! ¡Uy! ¡Uh! ¡Alguien más me está disparando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡No! ¡Qué estafa! Voy a aventar el control por la ventana No lo puedo creer ¡Ah! Top 10 muchachos Top 10 Nada mal Una partida bastante divertida Con el nuevo control de Xbox No sé qué pasa Creo que a ustedes les ha tocado lo mismo Hay días que los jugadores son profesionales Y el día de hoy Fue uno de esos definitivamente Ok Me gustó Me gustó, me gustó, me gustó A pesar de todo eso Me gustó el control Ya se lo saben Pulse Red Lo pueden encontrar directamente En cualquier tienda En donde compren sus artículos favoritos De Xbox Yo por lo mientras Lo voy a estar utilizando Para todos mis videos Para todas mis transmisiones Este fue un gameplay De Fortnite Mostrando el nuevo control De Xbox Casi lo rompo, eh Casi lo aviento por la ventana Porque me hicieron enojar Que de rojo Rojo como el control De Xbox Soy Slay Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias Yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!